Supongo que no se imaginaba, pero ni cerca, que iba a arrancar así tan temprano el partido con una expulsión que condiciona el partido. Después de terminar este encuentro, ¿lo sufre de más rayados? Entendiendo que tiene muchísima calidad individual, con 10 jugadores, ¿cree que se podía haber hecho más de lo que se hizo esta noche? Gracias. Bueno, primero, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches. Entonces, es tan maravilloso este fútbol que muchísimas veces nosotros los entrenadores intentamos planificar en detalles lo que puede llegar a pasar. Hay imprevistos que aparecen como una expulsión tan temprana, en el cual modifica seguramente lo que teníamos imaginado para un desarrollo de partidos. Cabe destacar hoy, dentro de nuestra ideología, porque siempre salimos a ganar con el desarrollo después de esa expulsión, con el desarrollo ya vivido y acontecido. Hay que destacar el grandísimo esfuerzo que hicieron los jugadores, porque era el tercer partido en la semana, en 7 días. Creo que terminaron siendo, después de la expulsión, con la adicional del primer tiempo, más de 100 minutos, con un jugador menos. Y si bien, por ahí, el rival manejó con comodidad en ciertas partes del campo la pelota, creo que nos exprimos en muchas situaciones en contra. Entonces, hay mucho para resaltar. El esfuerzo, la resiliencia, el orden, muchas veces nos va a venir bien. O sea, lo vamos a necesitar en muchas oportunidades para hacernos un equipo ordenado, compacto, al cual a los rivales les cueste muchísimo generarnos situaciones o hacernos goles. Así que, de mis cuatro partidos anteriores no habían convertido en tres, hoy fue un hombre menos. Más de 100 minutos que no se han convertido, por lo menos eso me gustó mucho. Gracias. Gracias, Emanuel. Buenas noches, profesor Eric González para Canal 6 Deportes. Preguntarle, al final del día ya se cierra una semana en la que consigue siete puntos de nueve en estos últimos tres partidos. Pero, ¿qué tan satisfecho está Martín de Micheles de estos últimos dos encuentros en casa, en los que tuvieron que remontar primero al Juárez, después de ir perdiendo dos por uno, y ahora que con diez hombres entiende que se puede estar riesmado, pero que en el papel la calidad del Monterrey es superior a la del Mazatlán. ¿Qué tan satisfecho está Martín de Micheles, sobre todo en estos últimos dos partidos en casa? Sí, no vamos a ser hipócritas y vamos a reconocer que nuestro plantel en cuanto a jerarquía es un grandísimo equipo, un equipo para ser protagonista, por eso utilizamos mucho esa palabra, porque además es el deseo de la institución, y el deseo mío también como entrenador. Pero ante las adversidades que tuvimos en estos dos partidos de local, la semana donde el rival del partido pasado se nos había puesto Juárez 2-1 por delante, en el segundo tiempo, bueno, otra vez el equipo ahí sacó un esfuerzo mental, porque podría haber terminado de otra manera, y al contrario, en un momento de dificultad, ya doblegaron los esfuerzos, se terminó ganándose partido hoy, el imprevisto que acabo de decir, esa tarjeta roja muy tembrana, bueno, te quita quizás el protagonismo que necesitas para poder ser superior al rival. Nos sirvió desde muchas áreas, desde muchos aspectos que son importantes en el fútbol, pensando en el objetivo principal, que no nos vamos a bajar de ese objetivo, que es llegar bien a la liguilla y terminar siendo en la liguilla un equipo extremadamente difícil para los rivales. Y hoy, una demostración para los jugadores, que cuando no podés tener el control del partido, desde el orden, podés ser un equipo difícil. Lo pido. ¿Qué tal, profe? De este lado, buenas noches. Jaime Mar para Cancha del Norte. Son dos tarjetas rojas consecutivas que ponen quizás ahí apretado, ¿no? El partido pasado sobre el final, ahora muy temprano. Siente que hay que apretar quizás un poco más en ese tema de la disciplina. Y si me permite una más, tiene dos salidas seguidas. Y Rayados hoy en día es el mejor visitante, uno de los mejores visitantes quizás, en el torneo. Y es previo a su primer clásico. ¿Siente que puede por ahí agarrar un envión anímico y enracharse previo a este duelo? Bueno, primero paso a paso. Y partido a partido. O día a día, porque esta profesión hay que vivirla así. Tantísimos imprevistos, como lesionados, como acciones como la de hoy, que te ponen para bien o para mal dificultades a favor o en contra. Entonces, primero a preparar el próximo partido. Ojalá Rayados siga siendo el mejor equipo de visitante. Tenemos que corregir lo que viene siendo estadísticamente acá cuando jugamos a nuestro estadio, porque debería ser una gran fortaleza este estadio que es maravilloso y con nuestra gente. Vamos a hacer mucho hincapié en mejorar eso. El clásico todavía está bastante lejano. Tenemos dos partidos. Primero de Liga, después hay una pausa de fecha FIFA. Y después también hay un amistoso previo con el rival de la ciudad. Pero no nos vayamos muchísimo más allá que el próximo partido. Tuvimos algunos imprevistos, como la lesión de Estefan Medina, la expulsión de Germán, la expulsión de Sebastián. Pero te cuento que no es un acto de indisciplina. Para mí la disciplina pasa por otro lado. Por el respeto, por el compromiso, por el rendimiento, obviamente, por ser puntual, por ser dedicado con la profesión. Sebastián es un grandísimo profesional, al igual que Germán. Nosotros queremos agresividad. Bueno, para defender bien, para ser compacto, para ser un equipo que intimide al rival, hay que ser agresivo. Pero ni Germán quiso dañar, ni Sebastián tampoco. Cosas del fútbol. Siguiente pregunta, Gilberto, para ONCE y después Samuel para TV Esteca, por favor. Hola, profesor. Buenas noches. Gilberto Balán para ONCE Dario. Hablaba de las virtudes que le pueden acompañar en el camino, que es el orden, el ser resiliente, la cuestión, para más adelante. Pero, si todo no sé, específicamente en el partido de hoy, ¿cuál fue el plan de partido después de la expulsión para atacar? Porque tenemos viendo muchos matices. Ocampos tirando presiones, Jordi Cortizo intentando conectar en el medio campo, después termina con Corona y Rojas yendo hacia el frente como puntas. ¿Cuál fue ese plan de partido para atacar al rival? Sí, bueno, se dieron cuenta que no hicimos cambios en el primer tiempo porque entendíamos que acomodándonos bien, íbamos a igualdad, íbamos a generar la igualdad numérica que queríamos a la hora de defendernos y después a la hora de atacar. Cuando el rival tenía la pelota, nosotros presionábamos con dos, con Jordi y con Brando a los tres centrales. Entonces esperábamos que la pelota lateralice para después ir. En el centro, con Sergio y con Fidel, hacíamos paridad numérica y nos movíamos a los costados sin ninguna dificultad con Edson Gutiérrez y con Lucas Ocampo, que hoy tenía que hacer un esfuerzo mayor al acostumbrado a la hora de los retrocesos. Y después teníamos tres centrales porque Jorge se acomodó de central para ayudarnos ahí. Lo mismo queríamos hacer con pelota, en ese inicio con tres, donde ellos presionaban con tres, con Fidel y con Sergio viniendo a buscar. Abriendo con Gutiérrez, perdón, y con Oliver, sosteníamos a los cinco y queríamos encontrar un poco a Jordi. Por el momento lo encontramos, por el momento se notó el desgaste que teníamos que hacer sin la pelota. Bueno, tuvimos algunas acciones buenas donde nos pusimos a asociar y donde nos terminó faltando precisión en el último pase para generar un poco más. Pero repito que hay mucho para revisar entre nosotros y sobre todo la línea defensiva en la última zona del campo, donde defendimos muy bien. Y bueno, desde ahí nos tenemos que hacer un equipo sólido. Buenas noches, profesor, por acá. Samuel Flores, Parate de Azteca. En contraste con la pregunta de hace unos momentos, parece que le cuesta un poquito más no a rayados en casa en esta temporada, son solamente siete puntos de los veinte que tiene. Si bien usted llegó ya con el torneo iniciado, ¿por qué cree que esté pasando esta situación? Y una segunda, ¿cómo encontró usted a Sebastián Vega? Sabemos que se vio un poco con bronca por lo que pasó. Sí, bueno, primero con respecto a Sebastián, con la impotencia normal de un jugador que arranca de titular y que de forma muy temprana tiene que abandonar el campo y dejar a los compañeros con un nombre menos. Pero repito que Sebastián es un chico muy disciplinado, muy responsable, que se entrena muy bien y que lo venía haciendo bien desde que le apareció en el once titular. Con respecto a lo que pasaba desde mi llegada hacia atrás, no me compete hablar de lo que había pasado acá en el estadio. Creo que con Toluca jugamos bien, lo dije, en mi manera de entender el fútbol, lo habíamos generado muchísimo, el rival poco y nos ganaron. Pero entiendo que de esa manera de llevar adelante el desarrollo del partido vas a ganar más que lo que vas a perder. Después ganamos el otro día y hoy, bueno, otra vez el imprevisto, hay que nombrarlo. No es una excusa, pero hay que nombrarlo. Entonces jugamos cien minutos o cien dos minutos, creo, neto, con un jugador menos. Bueno, resaltemos lo positivo que es el haber defendido bien, el haber tenido la resiliencia y el valor del esfuerzo a la hora de defenderse. Porque normalmente el jugador de Monterrey está acostumbrado a ser dominante. Hoy tuvimos que ceder gran parte del campo por esa inferioridad numérica, pero después defendimos muy bien. El rival casi no nos generó daño. Gracias. Buenas noches, Martín. Mauricio Guajardo de Estadio Deportes. Preguntarte, es mi percepción, te siento contento a pesar de que no se consigue la victoria y no sé si tenga que ver por esto que mencionas de la resiliencia, que al final el equipo consiguió superar esa adversidad de jugar con 10 hombres. Y si ya estás viendo el equipo que lo tenías visualizado, ¿y por qué no entró Oliver Torres en este juego cuando venía jugando en los últimos partidos? Bueno, primero empiezo respondiéndote la última. Hoy decido, como se habían juntado 3 partidos en 7 días, creo que tenemos un plantel muy rico como para poder dar algunas rotaciones. Y hoy empezaron 5 de los 10 jugadores de campo que creo que estaban más frescos que los que habían jugado en los 2 partidos anteriores. Víctor Guzmán entró prácticamente en el entretiempo, antes del entretiempo por la lesión de Estefan Medina, o sea, no venía cansado, Fidel Ambriz no venía cansado, Jordi Cortizo no venía cansado, Lucas Ocampo lo mismo y Brandon Vázquez había jugado 45 minutos. Entonces teníamos 5 jugadores de los 10 preparados bien para competir. No fue por una decisión, no fue por rendimiento, perdón, fue por una decisión mía de querer poner a gente más fresca porque no se habían cumplido ni siquiera 72 horas del partido anterior. Así que bueno, tengo un plantel muy rico, del cual estoy muy orgulloso por la manera en la cual trabajan, se entrenan y a partir de eso puedo tomar diferentes decisiones. Pero de a poquito nos vamos acercando. Había que empezar a ser un equipo sólido porque veníamos de 3 jornadas donde nos habían convertido de a 2. Creo que hoy lo que me pone contento es justamente eso, que hemos defendido bien en la gran mayoría de las acciones del rival con un jugador menos y muchísimo tiempo. Entonces si los jugadores entienden que desde ahí nos vamos a hacer fuerte, sólido, porque hay un potencial desde lo ofensivo muy muy grande dentro del plantel. Bueno, si somos sólidos todos los partidos como lo fuimos hoy a la hora de defender. Pero a lo mejor eso pasa también por lo que hablaba el otro día, por lo mental. El haberte llegado a uno menos sabés que tenés que doblegar esfuerzo y por ahí respetar el orden y estar compacto. Hoy el equipo de ese lado fue muy disciplinado. ¿Nos faltó más volumen ofensivo? Sí, claro, yo quiero un equipo que genere tantísimas situaciones, pero fíjense que cuando generamos tantísimas por el arte de este deporte ni siquiera le ganamos al Toluca. Ya vamos a volver a ser un equipo que genere tantísimos, pero arrancando desde el orden defensivo. Y hoy se vio. Gracias. Una segunda pregunta. Ya pensando en lo que sigue, Chivas te representa en lo personal un reto importante, un obstáculo que es superar sí o sí. El clásico, Reggio, queda un poco lejos, pero no sé si este lo consideras como un clásico personal por enfrentarte a Fernando Gago, un ex Boca, y que de pronto la presión y esta competencia te persigue a todos lados. Martín, gracias. Bueno, no tengo nada personal porque desear ganar de forma diferente como lo deseo cada partido. Mi responsabilidad es preparar muy bien al equipo, independientemente de quién sea el entrenador de turno o rival. Entonces, nos debemos hacer una buena semana para llegar bien a un partido que va a ser difícil, pero que tenemos seguramente a partir de ahora con la recuperación una semana por delante muy buena. No tengo dudas que los jugadores entendieron el vestuario después de lo que hablamos del post-partido, del partido anterior más este, que el grupo va a salir fortalecido. Así que nos espera una semana importante para preparar el próximo triunfo porque a eso vamos a ir, a intentar ganar. Gracias. Buenas noches. Gracias.